Cántale, cántale a la vida, cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida, cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor Cántale, cántale a la vida Cántale, cántale al amor ¡Gracias por ver! La vida te da sorpresas Cantale a la vida En amor solo hay tristeza Cantale a la vida Cantale a la vida Cantale a la vida Si tu buscas la felicidad Cantale a la vida Te encontrarás en el amor Cantale a la vida Cantar, se olvidar Cantale a la vida 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 Cántale, cántale a la vida Cántale al amor Si te encuentras triste y abatido Cántale a la vida Oye, mira, canta, cántale al amor Cántale al amor Si buscas la felicidad Cántale a la vida El amor, el amor, nada te faltará Cántale al amor